Cualquier cosa que haga se hace viral. Si yo me atrasé la pensión de mis hijos, un chongazo con el cómico mal padre que se atrasó la pensión. Hay que ir a su casa, hay que hacerle bulla la misma Andrea en persona en la puerta de mi casa reclamando la pensión. ¿Qué chucha le interesa a ella? ¿Dónde trabaja ahorita Quique? En América Televisión. ¿Cuál es su talento? Pégale a la mujer. Y bien, bien, carajo. Viral por comerse una abuela. Uno se empieza desde abajo. Ay, esta vez. Ay, por fin, ya me había desanimado. Ya, señores, esta parte es importante, ¿ya? Todos tienen que colaborar. ¡Ah, qué lindo se te ve ahí, amigo, de verdad! Estos hombres te rompen y te enternecen porque, carajo, qué lindo, ¿ah? ¿No te gustaría Pepino un día así familiar con tu esposa? ¿Tú no tienes bebés todavía? No tiene hijos, Pepino. Es que las abuelas no se embarazan. Prueba como una chivola. Algún día vas a estar así, mira, Pepinito, a ver, tu esposa, tu hijita y tú. Nada de tomar, la pichanga, los amigos, te olvidas de todo y te dedicas a tu familia. Cuides ese hombre, hija, ¿ya? Cojudos así nomás, no se encuentren en este mundo. Dios tuviera en las sirenitas ya. Un ratito que está cruzando el niño. Ya, a la cuenta de tres, el que no aplaude, Pepino, tú te encargas de acá, de acá, ¿ya? Yo no voy a ser a personas de 50 para 10. Sí, mamita, el que no aplaude, Pepino lo va a besar, ¿ah? Es tu oportunidad de no aplaudir. Listo, una, dos y tres, suéltame a ver. Mira cómo se llena, weón. Mira, la gente llena de zapa. No estoy haciendo nada, todos estamos aplaudiendo nomás, ¿ah? Pero la gente, qué, 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 qué. Perugano es chismosazo, amigo, te lo juro. Vamos con thriller, ¿ya? Este temita, Pepino, carajo, ha estudiado teatro, se ha preparado años y hoy por hoy está en la televisión, Pepino. Qué bacán. Yo siempre te veo ahí en JB. Todo está bonito. Tu personaje que más me gusta es el que haces cuando sales ahí en el hotel. Ese no es un personaje. Ah, es de la vida real. Ya. A ver, Puchito, ¿cómo va tu foco, amigo? Es que me haces conmigo. Porque te ha preocupado, Pepino. ¿Cómo te siguió el foco, ah? El segundo intento de homicidio, ah. Hacia ti venía. Y ahora sí. Vamos con thriller, señores, ¿ya? Vamos a ver qué tal sale. Señoras y señores, todo lo que hacemos es parodia. Escucha, de acá sales. Yo te voy a presentar, ya para nuestra cámara de acá. Está que gente bastante tenemos. Ojalá que a la hora que cobre no se vayan. Ellos no entran por eso. Que ellos dicen, acá afuera estamos seguros. Entrar es comprometerse. Cuando nos piden plata, ¿cómo corremos? Ahí está, mira. Él se venirá a divertirse, carajo. Bien, hermano. Bien. Ahí traes a tu esposa. Lindísima. Ella. La que trajiste ahí en Tabata la hueva. Ella sí. Los hombres trampean también. No todos, ah. Pero la mayoría tienen su trampa, Pepino. Sí o no. El hombre está acá, porque cuando tiene trampa, el hombre no encuentra tranquilidad. La mujer está acá y él está pensando. Imagínate, un mensaje, un mensaje. El celular y él está. No, es que no suene, es que no suene, es que no suene. En el baño. Sí, yo te voy a yapear, yo te yapeo. La mujer también trampea, pero ellas son elegantes, Pepino. Nunca te enterarás tú. Ellas son frías. La llame, la mande, en tu cara contéstalo. Sí, dime tía y te cae. Ve lo, la mujer siempre lo va a ganar. Ellas dominan en todo. También yo la felicito a ellas. Parejitas, ve acá también, parejas. Por acá, otra pareja más. Acá ya sabemos ya su tarea del amigo. Esa bebita recién debe tener escasamente dos meses. Este mierda ya la saca a la calle ya. Sabe que hace frío. Pero él es así. Listo. Voy contigo, Pepi. Pepino, güey. Nadie pensaba, nadie apostaba por este muchacho. De repente tiene frío, llévatela al hotel. ¿Tú crees que es broma? Pepino sí le da. Yo no sé, mamita. Tengo esta oportunidad. Voy a preguntarle si tiene marido para que no mueras. ¿Tienes esposo? ¡Dos! Tiene dos esta mujer, pero caliente. No se conforma con uno y se tiene dos. Pase vecina. Ahí con confianza, no tenga pena. La gente dice, si entro y me van a hacer una broma, me van a hacer un chiste, ¿no? Con cariño, con respeto. ¿Estás solo, hermano? Ahí, acomoda ya. Anda, abraza a la abuela, aunque sea. Para que tenga tres. Vaya, Pepi, colabora. Chato, carajo. Todos peruanos, un pedacito. Este se va a Europa. Claro, pechatito, carajo. ¿Cómo te llamas, hermano? Edwin. Puta, qué buen nombre tiene este felicito. Solo te falta salir en Andrea y me empatas. ¿Listo? Sí, pero los cómicos salen. Este salió en Magali, el otro en Andrea. Yo también tuve que salir para no quedar mal con ellos dos. Si tú eres artista, cualquier cosa que hagas se hace viral. Si yo me atrasé la pensión de mis hijos, un chongazo con el cómico mal padre que se atrasó la pensión. Hay que ir a su casa y que se le bulle a la misma Andrea en persona en la puerta de mi casa reclamando la pensión. ¿Qué chucha le interesa a ella? Para eso está el Poder Judicial. Y por irresponsable te vas preso porque por alimentos hay prisión. ¿Qué tiene que estar jodiendo a ella? ¿Qué dice que su papá no lo quiere? ¿Qué se quiere? No lo sabe. Yo mismo se lo he dicho. Ahí sí sale el tema, este mierda. ¿Para joder? Sí, para eso sí, hasta lo he dicho. Pero me hicieron un favor porque me hice viral este cómico que no tenía esa proyección. De pronto volvía a sonar. Edwin Aurora, un artista que no pasaba desapercibido gracias a Andrea Llosa. Viral, hueón. Una salida en Andrea con trato. Gente que no me llamaba de pronto. Vente para acá, tengo cuatro presentaciones en Buenos Aires. Digo, ¿de verdad? ¿Con quién voy? ¿Con Quique? ¿Con Cachay? No vente solo. Todos quieren conocer al mal padre. Porque acá vende el escándalo, pesa mía. Y bien, bien, carajo. Viral por comerse una abuela. Puchito. Quique Suero, un gran compañero, un gran artista. Lo que voy a hablar no es maleta porque es el público. ¿Cómo se ha hecho viral, Quique? ¿Cómo ha impulsado su carrera? ¿Por qué es uno de los cómicos mejores pagados que hoy esté en la televisión? ¿Acaso Quique sabe unos chistes que nadie más se los sabe? No, pues. Ampay, borracho. Encaillón. Quemó su casa. Quique Suero, lo agarraron nuevamente. ¿Te debes? ¿Ya? ¿No tienes que ir a mi cama? No, 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 no. No, 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 no. No, eres que ir a mi cama. ¿Qué chucha tienes, sí, huevón? Ahora se agarraron. Voy a mencionar a tu mamá a ver si también tienes el audio. Pero Quique hizo su negocio, pe, huevón. ¿Dónde trabaja ahorita Quique? En América Televisión. ¿Cuál es su talento? Pégale a la mujer. Si la matas, dueño del canante, huevón. Es que acá premiamos, huevón. Y ahora sí. Vamos con nuestro thriller. Me cazas. Yo he estudiado teatro, pe. Yo voy a hacer todo lo que es este, con artritis, esas cosas. Ya. Yo voy a hacer parte de tu coreografía con el papá Renegón. Eh, mal padre. No sé si podemos... Para ganar de pegar, baboso. Está que justo. Y si es de foco hoy día todavía lo ha encontrado. Sí, que hoy día voy a sacar 120 del equipo porque trae un foco. Ya, pero ¿y ahora qué? Sacará 110 porque ha roto uno. Ni los grillos pones. Gracias. Voy con pepino, señores. Thriller, a la que te vas a reír. Esto es algo que te digo. Esto es preparado. Está ya, ya está foco hoy. Ahí está. Vendió uno ya. Huevo el toro. Solo queremos eso. Ya está. El otro está mal, tan negro. Sí. Pero mira la base que le ha puesto este huevón al poste. Escucha. Todo está bien, ¿no? Que no se vaya a caer nada más, ¿ya? Lo bueno es que lo has asegurado bien. Ahí está. Está que un huevón estornude y esa huevón me rompe la cabeza. Nada. Ya, ahora sí con doble luz y a lo máximo. Colabora con un producto de calidad, rico, fresco. Está que rico estos turrones. Me da pena venderlos, me los comería, pero hay que compartir con la gente. Claro. Un producto de qué marca es. Bueno, pero es rico. Si lo vas haciendo un poquito, lo hago yo de que voy pasando. Vendes. Ya, ya, vende, vende. Ayúdame por acá. No, no, majestad. Puchito, pasamos. No, está vendiendo. Vende nomás. Puchito es vendedor, weón. Puchito no le niega a nadie. ¿Y qué? A veces la gente... El que menos tiene, más te apoya. El amigo está mal del brazo, ¿no? No quiero ser extremoso porque le rompieron el brazo, pero toma cinco luquitas y no me des el currón, querido. Muchas gracias, amigo. A pesar de que él ahorita deberíamos indultarlo porque no está trabajando, pero... ¿Me entiendes? Ya pasará, Pema. Que mucha velocidad le metes. Gracias. Es un chiste para ti nomás porque los demás están en comas. El chiste está ahí, pero hay gente que, mira, a mí me gusta mucho, y que quede grabado, ¿ya? Contar esos chistes que la gente se queda... Ya el lunes, martes, se ríen en su casa, ¿ya, no? El chiste tiene que reírlo ahorita, amigo. Un saludito, dice, mándame un saludito. Está mal de una mano, pero le queda la otra, mira. Ojalá que no te caiga la otra mano, si no, ¿cómo chucha vas a hacer ahora? ¿Qué dice? ¿Para el doctor? Saludos, seguro. Me dice, mándame un saludito, porque me atropelló. Muchas gracias. Hay que pagar, amigo. Dos luquitas nomás. Fácil, ese turrón lo podemos vender cinco, tres por diez. Somos floreros. O sí, este turrón es bueno para la mala suerte, el negocio para el florero. Pero nosotros no, venimos a estafar, sino a dar un poquito de alegría. La gente necesita reír. Muchos problemas en el país. Mira lo que está pasando en el mundo. Ahorita yo estoy preocupado con lo que está pasando en Venezuela, güey. Maduro se va a quedar seis años más. ¿Me entiendes? ¿Qué significa eso? Que van a venir más venezolanos. ¿Vendiste? Sí. Una bolsita en casa. Bueno, al menos. Bienvenidos. Ubíquense nomás, tomen lugar. Ahorita nos acomodamos todos. Diles que suban. Por acá no ha pasado, Pepino. Por acá no ha pasado. No, no, no. Ya paseo. Vayan sacándose dos soles, por favor. Todos, no quiero que no hay problema. Mucho. Ya está mucho en orden. Por favor, dos soles cada uno. Y si los que están ahí han pagado, ustedes tienen que pagar doble. Si no, se paran ustedes allá y ellos vienen para acá. Gracias. La última molestia, así es como el show. Me gusta eso que tú hablas de pinturas. Las tres mamitas que están allá me dicen, mira joven, me andan dos solcitos cada uno. No, me reciben a Dulce. Y simplemente dile a Evin que nos mande un saludo, porque nosotros también comprendemos, ¿no? Son madres solteras, tienen hijos y sus papás son irresponsables. O sea, yo todavía tengo que mandar el saludo justo para los... Ya, este, voy a mandar un saludo para las tres señoras madres solteras y, este, de parte del papá irresponsable Evin Aurora, ¿ya? Gracias, gracias chicas. Las tres, ¿han terminado con su pareja las tres? Justo acá hay tres cómicos solos. No, pero, ¿cuál es la mayor? Hoy día es tu cumpleaños, hija, carajo. Mira, qué bonito. Señores, le voy a pedir un favor, si estás con mujer, son dos, ¿ya? Le estoy avisando. Si me compras uno, si estás con tu mujer, acá las cosas son fáciles. O te largas tú, o se larga ella, ¿ya? Porque con uno lo van a estar todos ahí, por los dos. Ya está, estaba acá, es... Pepino, es su cumpleaños de ella. Eh, Bicito, tú te encargas, yo te tengo los encargos. La mamita que está allá. Ya. No, sólete esta huevada. Ya, ¿qué quiere? Dale la carta, de repente quiere chauf algo. Tu rumbo más vendemos, pues, amigo. Felicidades. ¿Cómo te llamas, amiguita? Diana. Por favor, que quede grabado que Diana, su deseo en este día de su cumpleaños ha sido venir a ver a los cómicos ambulantes, ¿ya? Diana, te vamos a dar el privilegio de escoger qué cómico te vas a llevar esta noche a tu casa. También mañana temprano me lo traes, por favor. Acá, el Colorado, no te digo Colorado, que tú estás pedido, weón. Vas a tener que dejar al DJ un rato, ¿ya? Él es pareja del DJ. Sí, a ellos les gusta enchufarse entre ellos. Cada uno, pues, no les gusta, pues. ¿Tú qué vas a discutir ahora? Los tiempos cambiaron, nosotros solo tenemos que vivir nada más. ¿Está bien? Nos estamos quedando prácticamente sin seres humanos, porque ahora las parejas son así. Gracias, no se reproduce. Ahí está Puchito vendiendo el turrón. Riquísimo ese turrón, amigo. Nunca conocí la fábrica de esa huevada. Pero ya no estamos acabando esa mercadería. Hemos comprado, antes que hable Vizcarra, compramos bastante mercadería. Y junto, cerró todo Vizcarra, se quedó esa huevada. Ahí años lo tenemos. Pero ojalá que hoy día lo acabemos. Parece que estuviera fresco, ¿no? Tiene años.